Morgade, creo que en tu guión, fíjate bien, tienes preparada una pequeña sorpresa que te han preparado a ti. Si viene esta cosa que ponía, coge todas las cosas que veas en el cajón que tienes a tu derecha. Voy a mirar, es que no lo he mirado, eh. A ver, aquí hay un bigote. Bueno, me voy a poner. Ay, mira, que soy conchita bursta. A ver, ¿qué más? Coge la camiseta y póntela. Ay, mira, como marinera, no sé de qué será. Vale, me la voy a poner. ¿Qué rollo, Wally, esto? No te suena ni un poquito, a lo mejor. Tú déjate llevar. Sí, hombre, esta raya se lleva muchísimo este año, es raya marinera, de final de primavera a principio de verano. Anda, ¿qué te crees? Y si pones otra es un mantel. Me he tomado por tonta, ¿sabes? ¿Y qué más tengo que hacer? Coge un micrófono y canta un playback como si no hubiera un mañana. Pues nada, esto es lo mío. Frank, aparta. Muy bueno, mujer. ¿Vamos allá? Tino, pínchame lo que sea. A ver qué canción es. La mesa, la mesa. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! Muy bien, ¿sabes? ¡Sensacional! ¿Qué es eso? Oye, precioso, ¿eh, Ana? ¿Sí? Me has puesto los pelos de punta. ¿Os ha gustado? Sí, sí. A mí me ha volado. A mí, a mí también me ha gustado. No sé qué he hecho, pero me ha gustado. Ha sido emocionante. ¿Por qué había que hacer todo esto? Ha sido emocionante. Lo de la camiseta, el bigote, la camiseta... ¡Ah, esto es por Freddie Mercury! No, querida Ana, lo de la camiseta, la canción viene aquel sábado. El Atlético de Madrid se proclamó campeón de liga. ¿De liga? De liga. ¿También juegan con ropa? Bueno, lo de la liga fuera de una boda no sé yo si se lleva, también te lo digo. Déjalo estar, déjalo estar, déjalo estar, bolita.